El municipio de Rovira, Tolima, es una población con más de 28 mil habitantes. En pleno cementerio del municipio de Rovira se encuentra ubicada la morgue. Como pueden apreciar, la morgue se encuentra sellada por parte de la Secretaría de Salud, precisamente porque el alcalde municipal de esta población no ha querido adecuarla a la normatividad, y cumpliendo lo que corresponde a la Ley Novena de 1979 y a la Resolución 5124 del año 2010. El cierre se ordenó desde el pasado 4 de agosto del 2015, precisamente porque, como lo pueden apreciar, no tiene las más mínimas condiciones sanitarias que permitan su operación. Es una casucha tipo indigente que no tiene ni siquiera baldocín en un mesor sumamente irregular y antihigiénico el piso en cemento, y que por estar en pleno cementerio, pues genera que por esas condiciones de falta de salubridad, pues haya sido sellada. No tiene lavamanos, no tiene tampoco las instalaciones hidráulicas, no tiene ni siquiera una unidad sanitaria, ni mucho menos los espacios para el manejo de residuos líquidos, y por tal motivo se encuentra sellada. Esa situación genera que a raíz de eso, todas las personas que fallecen en el municipio de Rovira, Tolima, tengan que ser trasladadas a la capital del departamento del Tolima, precisamente porque no se cuenta en esta población con el recinto adecuado para ello. Lo que significa que en Rovira se realiza un paseo de la muerte, pero porque se pasean muertos. Hay que trasladarlos a la población vecina para que se pueda realizar ese procedimiento, y es una situación que quiero poner en conocimiento de los medios de comunicación.